Los eventos que vivimos esta jornada, en estas últimas horas, fue destrucción. Son acciones inaceptables, que se convirtieron en acciones violentas e indignantes. Manifestar pacíficamente es un derecho. Es un derecho que se valora y se valora a quienes lo hacen en el marco de la ley. Pero destruir el patrimonio, romper vidrios, incendiar obras de arte, bloquear a la fuerza la circulación de las personas, impedir la circulación del transporte público, tomar por la fuerza una planta de agua para dejar a la población sin servicio o amenazar a los trabajadores que están en las calles para servir y para ustedes, no se vale. Esto no es aceptable, no es el camino que debemos de seguir, porque perdemos todos, especialmente los que deseamos democracia, paz y orden, y que queremos vivir en un Estado de Derecho. Debemos de encontrar las formas de dialogar y alcanzar acuerdos.